Un año más del corso, ya siguen las inscripciones, estamos recibiendo las golosinas, ya recibimos de algunos políticos, ayer sacamos los pocos disfraces que nos quedaron porque el año pasado no nos devolvieron todos, estamos haciendo eso. Mañana nos dan a sueto municipal, pero por la tarde vamos a seguir trabajando para quien quiera inscribir o quiera ir a medirse algún disfraz. ¿Todavía quedan algunos disfraces para los chicos? ¿Todavía quedan algunos disfraz para que se vayan a medir? ¿O pueden llevarse a alguna parte de arriba o de abajo y después llorar en su casa? Bueno, pueden participar chicos de todo el departamento. Pueden participar chicos de todo el departamento, están las puertas abiertas. Bueno, la meteorología va a ser como siempre, entonces los chicos arrancan por la calle 9 de Julio del lado de la plaza y a medida que van pasando por la biblioteca se les va entregando un presente. Sí, vamos a alargar desde el lado de la iglesia, ahí entran por la biblioteca, el señor Pancho Carrizo va a hacer la animación, él los hace desfilar, les pregunta de dónde son, pasan a la biblioteca y le damos el pequeño oceque. ¿Cómo se hacen estos tipos de cursos? ¿Vienen trabajando todo el año? ¿Cómo trabajan? Bueno, nosotros en diciembre tuvimos el encuentro navideño, pero ya no salimos de vacaciones, trabajamos los dos turnos en hacerlos, porque ahora hicimos caretones para una batucada y ahí hemos arreglado los disfrazos. Trabajamos todo el año, ahora después del curso vamos a tomar una semana y ya viene, nos tenemos que preparar para la Pascua y los chicos hacen su huevo de Pascua. Hay que recordar que es con entrada libre y gratuita, ¿no? Es entrada libre y gratuita. ¿Son muchos los chicos que participan? Hasta ahora ya tengo inscritos 300 chicos. Es importante, entonces, pero para los 300 hay obsequios. Sí, libros de cuentos tenemos, útiles y golosinos.